Muy bienvenidos sean todos un día más en Granada, cuando son las 6 y 4 minutos escasos de la tarde, donde vamos calentando motores. Oye, feliz año, que ya se los desee la semana pasada, cuando nos despedíamos del 2022, pero bueno, de nuevo 2023, de nuevo aquí, disfrutando con todos ustedes, con los mejores deseos de parte de esta casa, para que todo vaya mejor que en 2022, que, oye, ni tan mal, según Nostradamus, este año era un poquito, el 2023, un poquito rarillo, pero nosotros vamos a confiar en que los mejores deseos se hagan realidad. Lo que sí se va a hacer realidad esta tarde aquí es la magia, la magia de la Navidad, la magia de la ilusión, porque vamos a calentar motores, porque, señores, en la noche de Reyes viene ya, además esta casa va a estar presente a través de su televisor, para llevarles la cabalgata de los Reyes Magos aquí, en directo, en PTV Granada, y no solo vamos a llevar la cabalgata de los Reyes Magos de Granada Capital, sino que nos vamos a acercar hasta distintas localidades de la provincia. Todo eso va a ser el próximo jueves, por la tarde, donde vamos a estar en directo. Y la fantástica noche de Reyes, que, bueno, ahora se lo cuento. Vamos a ir viendo nuestro sumario, porque llega un Granada TV cargadito. Son las 6 y 6 minutos de la tarde, en directo, en Granada TV. Oye, ustedes saben que en los pueblos de Muclín hay un pueblo muy especial en Navidad, muy collejo, que es el pueblo de Limones. Y en Limones ocurre esto que van a ver ahora. Se decora todo el pueblo, ahí lo estamos viendo arriba, pequeñito, se decora todo el pueblo con crochet. Nosotros nos fuimos hasta allí, hasta Limones, con el alcalde de los pueblos de Muclín, con Marco Pérez, y estuvimos recorriendo aquel pueblo y disfrutando hasta de un Belén de crochet. Todo esto es un pequeño aperitivo, un ápice, un adelanto, un pequeño cebo, de lo que van a disfrutar el próximo lunes, donde vamos a dedicar el programa a Muclín, donde vamos a hacer un recorrido por su historia, por todas las actividades, por todo lo que hay que ver allí. Y, oye, me quedé bastante sorprendido. Pero, como estamos en Navidad, hemos dicho, oye, vamos a ir adelantando y vamos a mostrar este trocito de la Navidad. Una Navidad muy especial en Limones, una Navidad hecha de crochet. Luego, vienen por aquí, que los tengo ya sentaditos a mi lado. Algo maravilloso, por eso decía que íbamos calentando motores, que nos íbamos inundando de la magia de la Noche de Reyes, porque tenemos la presencia de la Embajada de los Reyes Magos en España, que además tenemos la fortuna de tenerlo en Granada, en la provincia de Granada. Si ya tenemos suerte con ser la primera, y lo repito, la primera cabalgata de Reyes Magos documentada del mundo en Granada, además tenemos la Embajada de los Reyes Magos en España, también en la provincia de Granada. Con ello vamos a hablar, dentro de un momentito, de estos vídeos que van haciendo, vamos a hablar de los Reyes, vamos a hablar de la Embajada que tienen los Reyes Magos aquí en España, donde tienen, oye, me han contado que tienen hasta su propio ropero y su propio vestido. Bueno, ahora lo vamos a ver en un momentito, y si el otro día no fuimos a Jube Andaluz, nos vamos a volver a ir a Jube Andaluz, porque tenemos muchas ganas de Jube Andaluz. Nuestra compañera Nubia Cabrera se lo estuvo pasando bomba en ese lugar para el ocio, de pequeños y de mayores en Fermasa, en la Feria Muestra Tarmilla, donde cada año la ilusión, la actividad, el compartir los más pequeños con los más mayores en diversas actividades se hace presente. Vamos a estar también allí, entre muchas otras cosas y reportajes que vamos a ir viendo a lo largo de la tarde. Así que tomen asiento, son las 6 y 8 minutos de la tarde, la magia se hace presente en Granada TV, el Día de Reyes se acerca, yo, la verdad, para mí es una de las noches más especiales del año. Yo sigo guardando y me sigue emocionando la noche de Reyes, porque creo que es, objetivamente, la noche con más carga energética positiva que existe a lo largo de todo el año. Nos vamos a la Embajada de los Reyes, enseguida. Continuamos en Granada TV, yo tengo un montón de papeles aquí, porque no quiero fallar absolutamente en nada. Tengo aquí, a mi derecha, empezando por mi derecha más derecha, Óscar Ruiz, que es el embajador presidente de la Embajada de los Reyes Magos en España. Muy buenas tardes. Muy buenas, Jero. Y tengo también a Javier García, que es el... Garrido. Garrido, perdón. El coordinador del programa de patrocinios de la Embajada de los Reyes Magos en España. ¿Qué tal estamos? Muy bien, muy cómodo, gracias. Hemos hablado hace poquito con los Reyes Magos, que vienen por aquí. Estamos en contacto. La última llamada esta mañana. La última llamada a los Reyes. La última llamada esta mañana. Oye, los Reyes se van actualizando, ¿eh? Más de lo que pensáis. ¿Sí? Y por necesidad, yo creo, porque cada vez son más niños y ya hay que ir actualizando los repartos y la previa. Oye, Javi, ¿cuánto tiempo pasan los Reyes Magos en la Embajada de España? ¿Cuándo llegan, cuándo se van o eso es top secret? Hay algo de top secret ahí. Creemos que llegan a la serie alguna vez para recoger los regalos y poder empezar a repartirlos y creemos que lo hacen la misma noche del 5. La magia se hace presente. Sí, eso dicen. Qué barbaridad. Oye, porque además es muy importante esta coordinación con la Embajada de los Reyes Magos en el mundo para que tengan sus regalos organizados para cada niño. Es todo un trabajo que no es algo fácil. No, además hay que, además, que lo tiene que saber la gente, no solamente mantenemos lo que es la coordinación en España, sino que también tenemos la comunicación establecida con los países de habla hispana en Sudamérica. De hecho, tenemos colaboración muy estrecha con emisoras de allí de Sudamérica. Hemos llegado a dar incluso entrevistas simultáneas en 15 países sudamericanos. El año pasado ya están preguntándonos, de hecho, esta mañana, ¿cuándo disfrutamos de su majestad? O sea, que es verdad que la tradición muy nuestra, pero que hemos exportado fuera, creo que incluso fuera se está intentando reivindicar más esa raíz cultural, esa raíz tradicional de algo que a nosotros mismos en ocasiones, que es de aquí, y muchas veces parece que se nos olvida por las modas y por lo que nos va veniendo de fuera, y es curioso cómo desde fuera, que desde el otro lado del charco, cómo quieren conectar con nosotros con esa noche tan mágica y cómo intentan encontrar ese hueco, de que lo ayudemos, de que estén presentes, de que su majestad le graben el vídeo el día 5, que haremos todo lo posible para que su majestad le dediquen unos minutillos a Sudamérica y le declamen su vídeo, pero al final la magia, sin buscarlo, o sea, ellos, yo siempre lo digo, nos echan una mano muy grande, ellos hacen que todo fluya de una manera tan mágica que al final atraviesa el Atlántico y termina hablando en Chile, que es lo que pasa el año pasado. Es una maravilla. Oye, Óscar, los Reyes Magos es una tradición española, algo muy de aquí. El otro día leía algo de la embajada donde decía, bueno, Santa Claus o Papá Noel y los Reyes Magos, no hay tanta competencia entre ellos, no hay tanta riña, un poquito, pero bueno, es verdad que Papá Noel es un poquito más internacional, pero ¿hasta dónde, decía Sudamérica, no?, ¿hasta dónde se extiende la tradición de los Reyes Magos? Pues tenemos conocimiento en numerosos países de Sudamérica, prácticamente en la totalidad, es verdad que en algunos con más presencia, con más, bueno, en algunos, como en México, por ejemplo, en Ciudad de México, nos lo decían de allí, los amigos de allí, ya la tradición de los Reyes supera a Papá Noel. Y tenemos que tener en cuenta la proximidad geográfica con el epicentro del Papá Noel que se conoce, ¿no? Y precisamente por esa reivindicación cultural y de sus raíces le ha llevado a girar la mirada hacia los tres magos que llevan toda la vida con ellos, que no es algo nuevo. Y está como volteándose la situación bastante interesante. De hecho, aunque os parezca frío, y voy a hacer el juego de palabras, hay cabalgatas en Polonia, hay ciudades polacas que celebran cada reyato de Reyes Magos y son cosas desconocidas. No nos sorprende a nosotros tanto teniendo en cuenta que la Catedral de Colonia tiene un monumento inconsiderable, no nos asuma a Estado de los Reyes Magos, de hecho son patrones de la ciudad de Colonia, o sea que una zona de Centro Europa también ha tenido, es verdad que la tradición es muy española, pero también ya se deja, se va colando poco a poco, pero se va colando. Son muchos los espacios donde se ha grabado el vídeo del mensaje de su Majestad de los Reyes Magos, estábamos viendo por ahí antes Soportújar, mucha gente que colabora con la Embajada, Antonio Velázquez, lo conocemos, actor granadino, ese es el vídeo de la pandemia. Este año teníamos a Anita la Cortijera, tenemos a Cristian, tenemos a Diana Navarro, se me iba. Son muchos los que mantienen viva esa tradición. Son muchos los que quieren mantener viva la tradición. Sí, cuando se le han nombrado embajador, lo primero siempre ha sido ilusión y un bote de alegría, no hay más que ver el vídeo que sacó Diana Navarro anunciando que iba a ser, solamente anunciando que iba a ser la embajadora y estaba contentísima, se le ve en las caras, se nota, pues es una tradición que hay que seguir manteniendo, que hay que inculcar en nuestro hijo para que luego nuestros nietos puedan seguir la tradición. ¿Cuál es la función que tienen los embajadores de cada año? Bueno, varias, pero lo principal es ser el altavoz generalmente del mensaje que sus majestades quieren transmitir ese año. Siempre suele ser un mensaje, o sea, el mensaje de Navidad de los Reyes tiene varias vertientes. La primera es poner un poco en valor la riqueza patrimonial de municipios pequeños no tan conocidos, que pasan completamente desapercibidos frente a grandes monumentos, grandes, entonces es poner un poco en valor eso y aprovechamos esa carga de poner en valor el patrimonio propio del municipio y el propio atractivo de los Reyes Magos para que sus majestades cuelen un mensaje que siempre tiene un marcado carácter social en base a lo que haya ocurrido a lo largo del año, como Antonio Velázquez nos comentaba, fue el tiempo de pandemia, creo que faltó nada para que fuera el único año en el que no se iba a poder grabar el vídeo, hasta última hora lo pasaron bastante más. Lo que pasa es que, bueno, sus majestades tienen luego los contactos que tienen y se consiguieron todos los permisos pertinentes para que se permitiera. Con la nave podía haber afluencia y estamos hablando de que estábamos soltados en Soportújar, que es un pueblo con 600 habitantes tendrá, estábamos lanzando un despliegue con Antonio Velázquez, nada más y nada menos allí, recorriendo todas las calles del pueblo y no hubo ni un problema, por eso digo que siempre hay un toque de magia que no sabemos cómo sale, pero siempre sale y nunca ocurre nada, siempre nos ponemos en lo peor de los escenarios y nunca se dan, ni lo mejor de lo peor, siempre es una maravilla. Es verdad que este último vídeo lo hemos disfrutado sin desmerecer a nadie, pero este último vídeo ha sido, para nosotros yo creo, una lección de mi vida. Esa es muy emotiva. Me saltan las lágrimas. Vamos a verlo, si quieres, vamos a disfrutar de ese vídeo y ahora nos contáis las impresiones, nos contáis que yo también quiero conocer ese fondo de armario que tienen los Reyes Magos, porque es maravilloso allí, yo imagino que cada vez que vayan a su embajada en los distintos lugares del mundo no van a ir con las maletas cargando o con los baúles cargando, sino que tendrán su ropa y su vestuario allí. Un mensaje que dejan los Reyes Magos cada año, que disfrutamos todos, intentarnos que la ilusión no solo se viva en esa noche, sino que vayamos calentando motores de esta forma. ¡Gracias! La Navidad es, sin lugar a duda, una fecha sumamente especial para la mayoría de nosotros. Independientemente de nuestras creencias y de la visión que tengamos en torno a ella, es un día que logra reencantarnos con su significado y nos motiva a crear un entorno de armonía donde, sean cuales sean nuestras circunstancias, podamos encontrar la paz y el entendimiento que deseamos. La Navidad es una de las fechas más bonitas del año, pero como todo, lo es aún más si conseguimos eliminar esas barreras invisibles con las que muchas veces convivimos sin darnos cuenta. Una sonrisa puede ser una buena manera de comenzar. Una sonrisa puede cambiar todo. No puede recordar que vale la pena vivir la vida a pesar de todos los desafíos y problemas que encontremos, que no hay una sonrisa mejor que otra, sino más bien, al contrario, es el elemento que nos iguala, sean cuales sean nuestras circunstancias. Una sonrisa nos recuerda lo fuertes que somos, aunque se nos haya olvidado. Y sobre todo, que el niño que todos llevamos dentro, siempre estará ahí, esperándonos independientemente del tiempo que haya pasado. Ese niño que entiende mejor que nadie, de instantes México. Volveré, volveré y volveré a quererte otra vez. Volvamos la mirada a esos niños que entienden el amor que incluye y no excluye. El amor que multiplica y suma, no divide. El que acerca y no aleja. El que abraza sin patalear. El que comprende sin juzgar. Volvamos la mirada a esos niños que hacen de la ilusión y la magia algo cotidiano para conseguir ser más parecidos a ellos. En una Navidad llena de sabores y emociones, los Reyes Magos solo nos piden que nunca dejemos de ser niños y que nada ni nadie nos quiten nunca la ilusión ni la sonrisa. Volveré, volveré y volveré a quererte otra vez. Mi principio y mi fin, tierra mía, Marina, era la bella. Se emociona uno cuando lo ve, ¿eh? Yo el primero. Este año ha sido... Ese momento es precioso. El intentar llegar a la comunidad sorda que no habían podido disfrutar de los anteriores vídeos. O sea, es que hemos intentado que nos faltara un detalle. Y yo creo que este año lo hemos conseguido. Este año grabado en Castillo del Hachar... Tú me decías antes... ¿Que hay que visitar? Que hay que visitar, hombre. Que nosotros me hablo con su alcaldesa alguna vez. Una auténtica joya. Y me decía antes, Javier, la mirada de los niños cuando ven a los reyes, ¿de verdad? Sí. Tiene que ser increíble. Yo he visto a los niños mirar a los ojos de los reyes magos y lo que transmite esa mirada es pura magia. Es pura magia, eso es inenarrable. En la grabación se lloraba mucho. Nos fuimos yo. Yo el resto no lo sé porque hubo momentos en los que... Yo siempre estoy de un lado para otro. Que si coordino aquí, que si baja, que si tal. Pero es verdad que hubo dos momentos concretos. Yo personalmente me tuve que salir llorar porque... Claro, la gente ve el vídeo y dice, ah, pues qué bonito. Pero es la historia que hay detrás de cada uno de esos niños. O sea, aunque ahí los veis que están sonriendo, todos... Estamos hablando de que ahí había niños con cáncer. Algunos de ellos en tratamiento activo. Había niños con síndrome Down, niños sordos, niños que no tenían enfermedad ni discapacidad. O sea, lo que se buscó... Bueno, estaremos allí a nuestra muñeca, que tiene parálisis cerebral, ¿sale? También lo que se buscó es escenificar cómo daba igual la realidad del niño y cómo la ilusión era la misma en situaciones en las que los adultos no competimos en esa... Era, veía a una niña a lo mejor que a lo mejor acababa de salir y dijo, yo qué sé, un tratamiento de cáncer no es nada y menos en un niño. Si ya en un adulto resulta desagradable, imaginaos, en un niño. Pues la sonrisa es que no había enfermedad, es que no había nada. Entonces, los propios padres, los propios familiares que estaban escondidos en alguna instancia, lo veían, lloraban como niños de ver la felicidad que irradiaban esa criatura. Y es que era mágico, nosotros nos fuimos de allí diciendo, no han dado con 6, 7, 8 años, no han dado una lección de vida. Ah, tío, hoy día, ya he hecho hoy derecho con una edad de... Y era... nosotros de verdad, además, y esto sí lo tenemos que contar, hubo dos momentos que fueron dos realidades. Le ocurrió, le ocurrió, me echó y capeó muy bien su majestad, se le notan los 2.000 años de... De los 2.000 y pico años de tabla. Dos cartas, que luego, curiosamente, las dos cartas aparecieron en mi bolso. O sea, que es que por eso digo que siempre pasa algo. Dos mundos completamente distintos. Uno de los niños, ilícito en su infancia, no pedirlo. Pues lo típico, ¿no? Una tabla, un juego, algo común de un niño común. Y otro niño se levantó y le pidió que le curara el cáncer a Melchor. Fue lo único que pidió. Fue su regalo. Y cuando Melchor le pide que se levante, al niño emocionó, porque fue... Cuando Melchor le pide que se levante y le impone las manos en la frente y le dice, sienten la magia y el niño con la lágrima salta dice que está notando de verdad la magia de Melchor curándole la enfermedad. Eso, y Melchor, aguantar el tipo que no pudimos aguantar el resto. Eso, además que yo creo que los espectadores me estarán viendo a mí la cara de ilusión, porque es que fue magia. Es que era magia real. O sea, es que no era que nos lo estuvieron contando. Es que la estábamos palpando en ese momento. Y nada, las cartas, luego muchas cartas, esas cartas luego vienen todas en un mismo... Luego las se almacenan en la embajada, pero vienen todas. Pues curiosamente se ve que en un momento determinado a mí me dieron dos cartas. Guárdala, por favor. Y yo las guardé y luego comiendo, se me da por abrirlas y eran las dos cartas de los niños, las que pedía la curación y de esas cartas están enmarcadas en la embajada. Las tenemos, aparte, esa fue preciosa. Eso fue para vivirlo, fue increíble. Y por eso digo que este año ha sido especial. También porque hemos colaborado con muchas asociaciones que no era una costumbre nuestra siempre. Y este año que han sido la UPA, la Guapo, que Jesús Candel fue nuestro embajador el año pasado y tendría que haber hecho el relevo y no ha podido ser, ¿no? Pero estuvo también, de sentido. Guapo, la UPA, Granadao, más prodes, la Cámara de Comercio, que Javi que ha tenido más. Luego hablará de ellos, que es maravilloso. Espero no dejarme a nadie si me dejo a alguien. Sí, además nosotros hemos estado en ese sorteo que se hizo en la Cámara de Comercio, con los juguetes y con tantas y de tantas formas que la empresa de Granada también se... Sí, la Cámara de Comercio ha sido una delicia trabajar con ellos, porque nos han ayudado muchísimo, tanto en promoción como para la campaña de recogida de juguetes. Ha sido una colaboración excepcional, maravillosa. Y gracias a eso, pues 300 niños van a tener, todos van a tener reyes este año. Qué bien. La Cámara de Comercio ha sido espectacular. El único día que está cerrada la embajada es la noche de reyes. Bueno, ¿o te dije que hay gente de la corta de los reyes magos trabajando? Bueno, podemos contar lo que pasa, el día 5 se puede contar. Sí, bueno. Vegas del Genil tiene privilegios reales. ¿Ah, sí? Eso es por tradición. Entonces, el día 5, su majestad estará en Vegas. Pisan la embajada 15 minutos, pero pisan la embajada 15 minutos porque luego van casa por casa. De los inscritos, los que han podido coger la plaza de inscripción de este año, porque vuelan en cuestión de días, y los no llevan puerta a puerta. ¿Van puerta a puerta? Puerta a puerta de todos los inscritos. Estamos hablando de que unos 200 y pico inscritos este año. Sí, 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 su majestad les da todos los años. Las dos, la mañana, les puede dar, sí, por ahí. Y luego ya nosotros nos vamos, nos damos la vuelta. Ellos ya no están y sucede el milagro del resto de casa. ¿Qué tienen los reyes? ¿Qué llegan a todo el mundo? ¿Qué siguen emocionando, que siguen manteniendo la ilusión? Es magia. Es magia. Es el mensaje, reconectar con el niño. Yo creo que es el truco, que somos muy niños. Cuanto más mayores nos hacemos, más niños nos volvemos, eso sí. Sí, 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 la embajada en sí, verdad que es un grupo de voluntarios estupendo dentro de la fundación. O sea, pero yo siempre lo digo, en este grupo solo entra la gente buena. O sea, y es verdad, seamos más o seamos menos, no podemos quejarnos, la verdad. Pero hay tal calidad humana que les obliga a ser niños por norma. Entonces, yo no recuerdo un mal rollo en siete años, ocho años que llevamos. Es que se ha convertido en una familia. Pero claro, cuando llega el día es que ves a niños con 50 años, hay niños con 40, hay niños con 60, niños con 35, niños con 20. Entonces, claro, si es que es una alegría, fluye todo, es que fluye todo, fluye todo. Oye, ¿cuándo deciden, su majestad, de abrir la embajada en España? Hace siete años. ¿Y por qué deciden, oye, mira, vamos a venirnos a Granada, a la provincia de Granada, quizá porque es la primera cabalgata de reyes magos del mundo? El inicio, porque la primera es el inicio. El inicio fue muy modesto, contamos el inicio. El inicio, en verdad, fue, porque, en verdad, que luego, que han ido volviendo, tú te incorporaste al segundo año, ¿puede ser? Segundo o tercero. Segundo o tercer año, tercer año. El origen fue una tarde de aburrimiento, y es así decirlo, yo soy moderraño, y me da esta vez que te entra una reivindicación ahí de decir, ay, que la verdad es que todos los anuncios tu odio machacando con la Coca-Cola y al bim, 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 y digo, oye, que parece que no, y se me ocurrió, nada, un grupo de tres amigos de entonces, vamos a llamar a Melchor, y que Melchor, después de la cabalgata, reparta regalos, y venga, va, lo hicimos, pero como nada, como nada, el ayuntamiento dijeron, venga, ya los cuatro loquillos de turno, pues venga, cogeis, y llamáis a Melchor y os lo lleváis. Al final, fueron siete inscritos, ocho, al año siguiente se corrió la voz, y al año siguiente ya salieron los tres Reyes Magos, ya Melchor corrió la voz, y ya apareció Gaspai Baltasar, y los siete niños fueron veinte. Y al final, eso fue en un decón que nos obligó a constituir una asociación para poder canalizar todo lo que estaba pasando, y al final, la asociación, que ya se incorpora Javi, además, seleccioné, cuando yo ya tenía claro que iba a montar la fundación, y ya seleccioné a gente, a más íntimos, amigos, a gente que yo diga que el trabajo salga tan sumamente fluido, que ya lo que pueda crecer, si puede crecer bien, es que crezca veinte, pues al final creció treinta, y al final ya empezaron a llamarnos de Asturias, de Cantabria, al final, pidiendo unos consejos, ya cuando Jesús Cández fue el embajador, Sudamérica, ya lo que fue una asociación, ya tuvimos que constituir la embajada como tal para poder canalizar todo lo que se nos estaba viniendo encima, que yo creo que si no llegamos a tener ese niño interior, el peso de todo lo que venía se nos cae, diciendo, pero eso es la espalda, es que de repente te ves con el rey de España, mandándote la carta, es que el rey de España nos manda una carta, o sea, tenemos una carta del rey, además, un cuadro allí, con una fotografía suya, que nos mandó con sus mejores deseos de Casa Real, y viene firmada por el rey, con todo mi cariño, afecto para la embajada de los reyes, mi hermano Felipe, y allí está puesta, o sea, que, bueno, y este año, que ya digo que ha sido el desborde, y a la Junta de Andalucía, y es la primera vez en nuestra vida que tenemos un me gusta en el vídeo de un presidente, y nos sorprendió, digo, que mira, que tenemos un me gusta en un presidente, y está, ha llegado hasta arriba, de hecho, yo creo que algún día lo enseñará el vídeo, digo yo. Hombre, sí, 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 pero ha llegado muy lejos, y entonces, al final, claro, la embajada ya, ya es que se hizo una necesidad, porque ya era, decir, alguien tiene que custodiar la tradición, tiene que haber un organismo, una entidad, en este caso, sin ánimo de lucro, que no busque lucrarse, que luego se pierde la esencia, si lo que buscas es lucrarte, vamos a intentar que haya unos guardianes de esa tradición, que velen por la tradición, que la fomenten fuera, y vamos a intentar que trabajar, que es lo que queremos, que cultura, turismo y solidaridad caminen de la mano, y confluyan en un mismo, y al final es lo que está saliendo, y vamos, cada año mejor. Ahí estamos viendo a Jesús Candel, en Los Reyes Magos, es el vídeo de año pasado, pues yo tuve la oportunidad de hablar con su padre, en cámara de comercio, y la verdad es que emociona ver todo el trabajo que transmitía. En esa grabación, además, le hicimos una promesa, él nos pidió una cosa, por eso Guapo ha estado este año, o sea, Guapo en realidad, más que como Guapo, iba por una promesa que se le hizo a Jesús, era que Javi, el director de la Guapo, tenía y tiene mucha amistad con él, y entonces él ha venido en cumplimiento de la promesa que se le hizo a Jesús, porque él la pidió, y no pudo ser, teníamos la esperanza hasta septiembre, agosto y septiembre, teníamos, de hecho, Jesús venga, que en diciembre ya sabes que hay un acuerdo, que no tenemos una promesa, y teníamos el sí. No pudo ser, ahora los ayuda a Los Reyes Magos de otra manera, pero ahora los ayuda de otra manera, y ahí ha estado presente en este vídeo. Sí, porque por cómo ha ido de fluido la grabación del vídeo este año, es evidente que alguna ayuda hemos tenido desde arriba, sí o sí. Oye, ¿cuánta gente hay trabajando en la embajada? Uf, ahora mismo yo creo que de manera directa unas 25 personas directas, entre lo que es el consejo rector, que lo forma el embajador, el vice embajador, la secretaria y los cinco o seis coordinadores de área, y luego está el equipo de ayudantes, que hay unos 17, 18, sin sumarnos a nosotros, de los ayudantes, que son los pages reales, y luego están los colaboradores ocasionales, que hay unos ciento y pico. Qué bien, qué barbaridad. Oye, no tiene que ser fácil llevar la embajada de Los Reyes. O sea, sarna con busto. No pica. Y bueno, y hay magia por ahí, que siempre viene bien, ¿no? Sí, si no llegas a por la magia. En los momentos en los que estás con un bajón increíble, porque ves, no es fácil abrir las puertas de toda la administración. O sea, eso también cuando empiezas, en el inicio, es muy difícil que te abran la puerta y que confíen en lo que tú le estás presentando, y eso también hay que decirlo. Por eso le estamos muy agradecidos a los que desde el primer momento te acogen, ¿no? Y te abren muchos ayuntamientos, los municipios de la ilusión, ahí están grabando su vídeo. Sí, pero... Porque luego cuando estás viendo maravillas como esta, que la estoy viendo ayer, cuando estás viendo ese tipo de vídeos, ya el resto de ayuntamientos los ven y ya sí les gustan, ¿no? Ya sí quiere. Ya qué bonito, ¿eh? Veníos para acá. Ya incluso ya hay pugna, ya este año vio grandes ayuntamientos de otras provincias, de alguna provincia andaluza. Y yo estaba hablando de ayuntamientos muy potentes, de ciudades muy conocidas, que ha empujado porque su maestra de grabar en el vídeo allí, que finalmente se la queda con la hacha. Castín para ser, ¿sabes? Claro, al final... ¿Cómo se selecciona? ¿Cómo se selecciona la forma? Ah, eso te toca a ti. Magia. Ah, magia. En un principio siempre hemos intentado que pueblos que no se conocen demasiado, pues pudieran tener la luz. Como, por ejemplo, sea Portújar o ha sido Lachar, que Lachar está siendo un gran escaparate. Entonces intentamos que esos pueblos puedan tener otra vida, además de la que ya tienen de por sí, y se le pueda dar un impulso promocional en un principio, para que la gente, como pasa por ejemplo este año con Lachar, pues animar a todo el mundo a que lo visite y descubra las maravillas que tiene. Qué barbaridad, Ana. Es que solo pueden salir cosas buenas de todo esto. Es siempre fácil. Con los ayuntamientos pequeños es más fácil. Todo. Siempre lo decimos. Grandes producciones, o sea, el vídeo tiene un trabajazo. Oye, está muy bien hecho. Y el armario de los Reyes Magos en la Embajada Española es magnífico, hay que decirlo. Eso es una joya. Son increíbles. Baja, guardaba ahí bajo llave, que no se pierda ni una piedra. Todo ahí bien custodiado. Que no tienen ni corona, me lo contaba antes de cámara. No tienen corona. Se ha guardado el rigor histórico, el rigor tradicional y la documentación pertinente para hacer los trajes de su majestad en la Embajada Española. Dentro de lo que hay de historia, dentro de lo que se puede arrancar, es verdad que se ha procurado el traje que llevan en España. Luego nosotros en otros lugares tiene su majestad, son muy quisquilla. Es verdad que el que no se sale mucho de los cánones de vestimenta es Baltasar, que le gusta mucho tirar de un turbante siempre. Sí, siempre. Se lo decimos. Un turbante siempre funciona. Siempre tira de turbante, es verdad que no suele cambiar. El color a lo mejor lo cambia un poco, pero es verdad que en España, por ese cariño especial que le tienen sus majestades, que ha sido el primer país que los quiso acoger como tal en esa noche tan mágica, han procurado y procuran, y nosotros nos encargamos de que así sea, conservar la vestimenta más parecida a lo que llevaron hace dos mil años. El 22 años, en aquella noche mágica, ¿no? La primera de miles que han venido después. ¿Qué le iba a decir lo que salió después, eh? Yo creo que nadie, ni el niño que estaba en el pesebre en ese momento. Yo creo que hemos intentado, por eso no van coronados, porque... Gaspar, que lo comenta mucho, llevar corona por el desierto, la verdad es que es un poquito trabajoso, entonces el turbante y el gorro que te cubre lo que es cuello y cara para evitarte que maduras, todo eso era mucho más cómodo y más práctico en ese viaje tan mágico que emprendieron, que llevabas coronas de oro, que también le gustan, ¿no? Y algunas se ponen, pero prefieren el turbante y prefieren eso. Bueno, ellos en verdad son magos, son filósofos, son eruditos, son gente de ciencia, ¿no? Y de... Bastante aquí con lo que pesan los trajes, sobre todo una de las capas pesa muchísimo. La corona ya sería... Es que estamos... Sería además. Es por la pedrería, o sea, todo... Estamos hablando de que se ha buscado el detalle hasta en lo que es los avalorios que decoran. Estamos hablando de que, por ejemplo, vienen piedras que las han traído directamente de India, las actas... Claro, y siempre dentro de un presupuesto que no lo desvelaremos porque la casa real tiene su... La casa real de los... La casa real de sus majestades, los reyes magos, tienen ahí su presupuesto para vestimenta. Pero claro, es difícil encajar en un presupuesto. Una idea tampoco lo consiguió. Al final acaba encontrando... Y claro, al final encuentras que Gaspar trae cierta pedrería de países asiáticos, que el traje de Baltasar, que ha querido mantener en España con motivos de la zona de los nubios y con pedrería típica africana, o sea, el Melchor es más de tendencia europea, ¿no? Más francesado, pero todo... Y claro, al final es que tiene auténticas joyas, que es que te da hasta pena cuando llegan y se lo ponen, vas pendiente todo el rato. Melchor, por Dios, levántese usted la salla que se la está pisando. Gaspar, por favor, póngase esto así. Y al final el que más... El que más tarea se lleva es Melchor. Es más pomposo y claro que... Y es un hombre más mayor también. Claro, es que pesa mucho y tiene que ir detrás de él. Melchor, por favor, levántese. Y el hombre, porque lleva... ¿Qué queremos? La guardia. La guardia real. Y que aproveche que no están viendo, además, un saludo a la guardia real de sus majestades, que son... Estamos hablando de las comparsas de Moro y Cristiano de Cullar, allí en el altiplano. Joyas. O sea... Auténticas joyas, ¿no? Pero más maravillas. Es una maravilla. De hecho, se puede ver en los vídeos. Son... Llevan siendo guardia real. Pues se estuvieron en Soportújal, estuvieron en Cullar, estuvieron... El tercer año, que son guardia real. Tenemos mucho trato con el ayuntamiento de Cullar. Qué bien. Y son... Una maravilla de personas. Y han sido unos dignos guardias reales de sus majestades. Y los seguirán siendo, si ellos quieren y sus majestades quieren. Así, yo me conté que también... Y es una joya que también... Ahí se ven. Esa escena. Qué barbaridad. Ese fue en Cullar, hace dos años. Y ahí estamos viendo... Ahora saldrán detrás la belleza. Fijaos. Qué maravilla. La vestimenta. Es una de las joyas. Ese fue en su municipio y fue en agradecimiento su colaboración el año anterior, ¿no? Nos traje eso. Qué barbaridad. Pero es que eso es desconocido para mucha gente de la provincia. Ya no de España. Hablo de la provincia. Y que esa riqueza cultural, ya no patrimonial de lo que es el castillo, lo que es la torre, sino esa tradición que merece ser conocida de verdad porque es una de las esencias del vídeo. Y se consiguió. Porque además ha sido uno de los vídeos más vistos de la historia de los vídeos. Y bueno, este último le está pisando los talones. Pero... Vamos a... Si echamos carrerilla. Pero ahí estáis viendo una joya. Oye, antes de despediros y además de daros la gracia encarecida por traernos la realidad de una ilusión que yo creo que es muy importante. Yo sé que su majestad no lo están viendo. Seguro. Porque ellos tienen ojos en todos lados. Y no tienen que tener por ahí. Luego le pasan el vídeo por YouTube y lo de... Un mensajito para su majestad de vosotros. Que estáis tan cerquita de ellos. Yo quiero uno de cada uno, ¿eh? Que estáis tan cerquita de ellos que trabajáis tan codo con codo y que además... Los conocéis bien. Los conocemos bien. Pues yo este año a los Reyes, fíjate, lo que le pediría sería... Que a los padres le mantuviera la ilusión. Y te comento por qué. Esta semana he estado en una tienda aquí en Granada comprando cosillas que había que comprar para esta fecha. Y había una familia... Estaba el padre con el carrito y estaba metiendo juguetes dentro del carrito. Y entonces le llegó el que era su hijo. Papá, esto también. No, no. Este juguete va a ser para ti, este para tu hermano y el otro para el otro. Entonces, perderle esa ilusión al niño, que al fin y al cabo... A un niño con dos años, cuando empiezas a tener conciencia de que son los Reyes, dependiendo del mes en el que hayas nacido, y te dura hasta las ocho o las nueve, cuando ya en el colegio empiezan a fastidiar el tema. En realidad son siete días en tu vida los que vas a tener esa ilusión de niño, pero de mayores lo tenemos de otra manera. Pero esa ilusión de niño solamente la tienes siete días al cabo de tu vida. No dejar de transmitirle a los niños esa magia de ese día. No sabemos qué nos van a traer los Reyes Magos. Entonces yo les pediría a los Reyes Magos que le dijeran a los padres que mantuvieran la ilusión para ese día. Que no la perdieran, que no la adelantaran. Qué bien. Y tú, Oscar. Pues yo, Javi, aborda el tema de los niños. Yo me voy a acordar de nuestros ancianos también. Porque al final, cuando ven a los Reyes, yo he visto a abuelitos con 90 años con la misma magia en los ojos que un niño de siete años. Entonces, creo que la magia, que todos podemos ser Reyes Magos. Yo creo que todos somos corresponsables de mantener viva esa magia. Entonces, la magia ya no la encarnan tres personajes. La magia es todo lo que rodea a esos tres personajes. Y somos nosotros los que creamos ese ecosistema y ese entorno que los rodea. Entonces, por eso hay personas, como los tres que estamos aquí, por ejemplo, por eso hay personas que, da igual la edad que tengan, siempre ven al Rey Mago y siempre es la ilusión de ese niño. Quiero también aprovechar el medio para acordarme de esas personas mayores. Que los que tenemos la responsabilidad, en este caso, de representar a los Reyes, que fomentemos que la magia no sea cosa de siete, ocho, nueve años, vamos a acordarnos también de la gente que le hace falta un poco de ilusión y que están solos y que ven a los Reyes y lloran y que se emocionan en las residencias cuando los Reyes les llevan un regalo. Ahí hace falta magia en los niños y hace falta mucha magia de esta también ahí. Y creo que no solamente un mes al año, creo que esa magia hay que mantenerla. De hecho, nuestra idea es que la embajada tenga actividad durante todo el año por lo mismo, porque la magia no puede ser cosa de un mes. Yo estoy diciendo de ir, ¿eh? Sí, la magia tiene que ser cosa de un año. Tiene que estar siempre. Y además, me parece muy bonito que esté el principio y el final de la vida. Al final, en esa época, es donde está la pureza máxima, son las primeras experiencias. Y son las experiencias que de verdad merecen la pena, porque ya lo has vivido todo, ¿no? Y que la magia de los Reyes esté ahí, creo que es importante. Totalmente. Gracias. A vosotros. Gracias por estar con nosotros. Saludos a su majestad. Dile que no se olviden de lo que el otro día les escribí. No te preocupes. Tenemos la carta que me va a dársela. Ah, se la dais. Totalmente. Oye, muchas gracias. Un honor. Igualmente. A vosotros. Señores, la embajada de los Reyes Magos, aquí en Granada. Vamos a hacer una cosa. Les vamos a recordar varias cosas. Primero, que el próximo jueves, por la tarde, Sus Majestades, los Reyes Magos, pues van a estar presentes en las calles de tantos y tantos lugares del mundo, pero van a estar presentes en las calles de Granada, donde nosotros vamos a estar en directo, llevándoles esa magia, intentar transmitirles esa magia, que yo creo que es, fíjense, uno de los días, si no el día que más gente se concentra en la ciudad. Ya saben, un recorrido de ocho kilómetros este año se repite, el recorrido del año pasado, donde nosotros vamos a llevárselo hasta sus hogares. Vamos a disfrutar de esa magia, no solo en Granada, sino en distintos puntos de la provincia de Granada, que también vamos a estar de algún modo u otro presentes. Aquí vamos a estar en directo, yo después intentaré, a ver si me puedo escapar, a ver a los Reyes cerquita, y sobre todo disfrutar de esa noche de ilusión. Y recordarles otra cosa, que es muy importante, que no quiero que se me olvide, porque ya saben que en PTV tenemos ofertas. Yo el otro día llamé a los heraldos reales y se lo decía, Oye, que no se os olvide que hay unas ofertas incomparables en PTV, porque se puede pagar lo menos posible por tener lo mejor. Un giga en ZAPI, televisión, por solo 19,95 euros al mes. Nada más que hay que llamar al 16.50, acercarse a uno de los stands, o simplemente ir a la página web, entrar, teclear PTV Telecom, y ahí estamos. Así que, nada, que corra, que llames. Compares con quien compares, somos incomparables. Ya saben, bueno señores, vamos a hacer una cosa, nos vamos a dar una vueltecita por los escaparates, y justo después de ello les voy a dejar con un par de reportajes fantásticos. Ya saben que la Navidad que visitamos el otro día de Limones es muy curiosa, hecha absolutamente de ganchillo, y después vamos a irnos por las calles de Granada a revivir como los granadinos vivimos un día normal de la Navidad. Así que ya saben, yo mañana les veo por aquí, que tenemos un montón de historias y de temas preparados. Seguimos calentando motores con los Reyes Magos, yo me voy a quedar con los embajadores, con la embajada de los Reyes Magos, y les veo mañana por aquí, pero después de esta publicidad se quedan con algo fantástico. Besitos. Gracias. Gracias.